Música Viernes de la segunda semana de Pascua El Evangelio según San Juan capítulo 6 versículo del 1 al 15 En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberiades Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos Jesús subió al monte y se sentó ahí con sus discípulos Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos Viendo a Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe ¿Cómo compraremos pan para comer estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba Pues él bien sabía lo que iba a hacer Felipe le respondió Ni doscientos denarios de pan pastarían para que cada uno le tocara un pedazo de pan Otro de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo Aquí hay un muchacho que trae cinco panes y dos pescados ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió Díganle a la gente qué se siente En aquel lugar había mucha hierba Todos pues se sentaron ahí Y tan solo los hombres eran los cinco mil Enseguida tomó por Jesús los panes y después de dar gracias a Dios Se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron Después de que todos se saciaron Dijo a sus discípulos Recojan los pedazos sobrantes Para que no se desperdicien Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los cinco panes Llenaron doce canastos Entonces la gente al ver el signo que Jesús había hecho Decía Este es en verdad el profeta Que habría de venir al mundo Pero Jesús sabiendo que iban a llevárselo Para proclamarlo rey Se retiró de nuevo a la montaña el sol Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Cuando se escribió la evangelia de Juan La multiplicación de los panes estaba ya escrito Por lo menos cinco veces En Marcos dos veces En Mateo dos Y en Lucas uno La multiplicación de los panes Les sirve a Juan para introducir el capítulo Que dedica al pan del cielo y de la Eucaristía En el relato de los panes Juan señala un detalle importante Se trata de que cuando estaba cerca la Pascua La fiesta más importante de la religión de Israel Donde se conmemora la liberación de Egipto Los israelitas tenían la obligación de subir a Jerusalén Para matar al cordero en el templo Y participar en las ceremonias religiosas Cuando llega la Pascua Jesús no sube a Jerusalén No va al templo No participa de los ritos religiosos Jesús se queda en Galilea Con los pobres en el campo Gente que solo tiene pan de sabada El pan de los pobres Y además lo tiene en el escaso Entonces la gran fiesta para Jesús Es que los pobres coman hasta saciarse En el mundo de hoy no falta comida Falta la sensibilidad humana A ejemplo de Jesús debemos dar siempre gracias Muchos con naturalidad se sienten a comer Sin haber agradecido a Dios el don que nos ha dado Ciertamente es fruto de nuestro trabajo Pero también es don de Dios Otra gente que tiene comida La tira a la basura En un mundo donde hay miles de gentes Que mueren de hambre O no tienen trabajo Lo menos que podemos hacer Es no desperdiciar Para orar lo que tenemos Y a compartir Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones